¿Qué es el demonio? Hay distintos tipos de demonios. El Evangelio nos cuenta sobre ellos. Algunos son muy violentos, otros son escandalosos, algunos de ellos son demasiado fuertes. Y hoy el Evangelio nos cuenta sobre uno en particular, un demonio mudo. Fíjate lo que dice, Mateo capítulo 9, versículos del 32 al 32. En aquel tiempo llevaron a Jesús un endemoniado mudo. Echó el demonio y el mudo habló. Es evidente en el texto que la causa por la que esta persona no hablaba era por el demonio. Ten mucho cuidado porque este demonio puede invadirte a ti y a mí. Hoy te quiero dejar cuatro situaciones en las cuales este demonio está impidiendo que tú hables. Primero, cuando no pides ayuda, porque crees que puedes solo. En el fondo esto es soberbia. Un enfermo, por ejemplo, que cree que puede curarse solo, morirá en su enfermedad si no busca al médico, si no busca la medicina. Pues alguien que está mal, si no pide ayuda, pues se quedará en su problema, se quedará en esa situación. Porque cree que puede solo y esa es una táctica del demonio mudo. Segunda situación, cuando te encierras en ti mismo, creyendo que lo puedes todo y no te dejas ayudar. Te aíslas, te gusta estar en soledad, aislándote de aquellos que pueden decirte que estás mal. Aparentas que todo está bien ante tus amigos, ante tus compañeros, ante el sacerdote. Y esto es muy peligroso. Es este demonio mudo que quiere que tú sigas en esa situación. Tercera situación, cuando por la soberbia no escuchas los consejos de tus amigos, los consejos de un sacerdote, los consejos de un familiar. No obedeces a los que te desean el bien, a los que te desean lo mejor. Y fíjate, aunque sepas que es lo correcto, no lo haces, porque no quieres verte débil. Esto es muy peligroso. Cuarta situación, cuando te acostumbras a mentir, cuando te acostumbras a fingir, mostrar ante los demás tu mejor cara. O cuando estás ante el sacerdote y llega ese pensamiento, cállate, no cuentes eso. Te va a hacer quedar mal eso ante los demás. No digas eso. Guárdate eso. Para quedar bien. En la confesión es triste, porque a veces la persona quiere quedar bien ante el sacerdote, pero eso le hace quedar mal ante Dios. Y lo que interesa en la confesión es quedar bien ante Dios, aunque quedes mal con el sacerdote. Ten mucho cuidado con este demonio mudo, que hace que tú no pidas ayuda, que hace que tú te encierres en ti mismo, que hace que tú no escuches los consejos de los demás, y que te hace acostumbrarte a la mentira. El que anda en la verdad no le teme a la autoridad. La verdad, dice Jesús, os hará libres. No tengas miedo salir de este lugar, de esta situación, en la que este demonio mudo quiere tenerte encerrado. Busca ayuda. Cuéntale a alguien eso que te cuesta. Ese es el primer paso para salir de esta situación. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San.